Tapar las caras de los sospechosos con divertidas cabezas de Legos es una práctica que el Departamento de Policía de Murrieta ha implementado por un poco más de un año. Incluso anteriormente colocó las caras de Shrek y Burro en dos detenidos. Hace unos días, las fotografías editadas captaron la atención luego de que el departamento publicara en su cuenta de Facebook una declaración titulada ¿Por qué los rostros cubiertos? en la que explicó su política. La agencia del orden colocó una imagen de cinco sospechosos con las caras cubiertas con figuras de Lego explicando que realiza esa práctica por una ley de California que entró en vigor el primero de enero. La ley dice, mira, si vas a hacer eso tienes que cubrir las caras y también lo que tú mantengas tienes que cubrir o quitar las fotos después de 14 días. Y es para proteger a la gente que no son convictos todavía. El Departamento de Policía de Murrieta dijo a través de Facebook que se enorgullece de su transparencia con la comunidad a la vez que respeta los derechos y protecciones para todos, aun si son sospechosos. A mí me gusta porque trae más atención a lo que está pasando, es muy creativa. Es chistoso que la gente haga mentir, pues quién será y quién será, imaginándose quién será. Pero las imágenes en línea no hicieron reír al fabricante de juguetes. Según la prensa asociada, recientemente Lego le pidió al Departamento de Policía no utilizar sus Legos, a lo cual se comprometió la agencia del orden a cumplir. Lego no respondió a Noticias Telemundo ante una solicitud de comentarios. El Departamento de Policía de Murrieta indicó que están buscando nuevas maneras de realizar las ediciones a modo que sean atractivas e interesantes para la comunidad, pues el propósito de difundir a los sospechosos es fomentar la participación de las personas. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.